Sí, dejemos, dejemos, organizémonos, muchachos, organizémonos, organizémonos para conversar, ¿no? Confirmamos, dejemos, démosle un poco a la hija de barriga, para abajo, a la salón al miembro, ¿cómo estás? Démosle un poquito, a la hija de barriga. Caminemos un poquito y nos ponemos... Por aquí, por favor, por aquí, por favor. Primero que todo, buenos días. Bueno, quiero comunicarles a ustedes, en especial a los medios de comunicación, que voy a dar todas las facilidades para que puedan ingresar todos y cada uno de los medios de comunicación que se encuentran acá. No tengo nada que esconder y quiero pedirles algo también. Así como han publicado durante años la parte querellante, ojalá que se pueda publicar de manera íntegra la defensa, que es mi defensa. Nada más que eso quiero pedirles y, bueno, respeto su trabajo, pero siento que hoy día es el momento en que ustedes tienen que dar a conocer a la comunidad que está a través de las pantallas, a través de lo que lee, a través de las redes sociales, cómo se defiende esta querella. ¿Qué opina usted de lo que dice el municipio de los 30.000 millones de pesos? ¿Qué opina usted, Katy? Katy, ¿tienes claro que puede estar en prisión preventiva? Katy, ¿nunca defraudaste al fisco? Katy, ¿nunca defraudaste al fisco? Katy, ¿eres inocente? ¿Nunca defraudaste al fisco? ¿No? ¿Cómo radio la regalona de Miguel? Sí. ¿Tenemos directo los tribunales de justicia? ¿Están enfocando y están muy encima? ¿No, complicada la situación? Sí, por favor. Estamos en vivo para la regalona. No, 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 yo no voy a caminar, si no me voy a sentir. ¿Qué opina usted, lo que ha visto al municipio? ¿Ustedes van a ingresar? Porque se lo vamos a solicitar a Cienfuegos. Por favor, esperen un trato. Katy, es muy cortito, estamos en vivo. ¿Defraudaste al fisco? Katy, ¿defraudaste al fisco? ¿Pero lo puedes decir? ¿Defraudaste al fisco? ¿Sabes que puedes quedar en prisión preventiva? A ver, esto es demasiado, demasiado irrespetuoso. Ustedes estuvieron en la universidad, ¿cierto? Respeto. Queremos poder comenzar contigo. Estamos haciendo preguntas. Está después ya, obviamente, todo el estudio periodístico, que lo vemos, con primer plano, viene, está teniendo... Ahora está haciendo ingresos al Centro de Justicia. Gracias. ¿Por qué no ha sido un trato? ¿Espera, lo que pasa? ¿Pasa eso? No, 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 tampoco. No, 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 no. Quiero caminar tranquila. Y usted me pueden dejar caminar, de verdad se los pido. Una pura pregunta, porque se putan 30.000 millones de pesos y dos centros de multisuelos desorden totales. Y fue bastante, incluso, increpando a los medios. Sí, pero muy cortito, porque está muy en vivo. No, 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 no. Gracias.